Buenos días, mi nombre es Mónica Luna Hualtero, administradora pública y actualmente me desempeño como coordinadora de salud, administradora del CISBEN y también manejo la parte de salud pública en la alcaldía de San José del Prago. Durante la presente vigencia se han realizado varias acciones en beneficio de la comunidad de nuestro municipio. En lo que tiene que ver con la parte de aseguramiento se han comprometido 6.353 millones a través de resolución administrativa como lo establece el decreto 971 del 2011 para pago a las EPS que operan en el municipio. Actualmente contamos con la EPS ACME Salud con 9.520 usuarios, la nueva EPS con 152 usuarios, la EPS Café Salud con 196 usuarios. Estos recursos son girados directamente por el Ministerio de Salud a cada una de las EPS. En la parte de CISBEN actualmente tenemos 13.053 personas CISBENizadas y certificadas por el Departamento Nacional de Planeación. También hemos realizado encuestas, inclusiones, retiros de fichas, retiros de hogar, actualizaciones. En la parte de salud pública se han realizado barridos sanitarios, jornadas de fumigación con el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por vectores, tales como el chikungunya, el zika, el dengue, la fiebre amarilla, con el fin de prevenir todo este tipo de enfermedades. Se han realizado la respectiva contratación del Plan de Intervenciones Colectivas el pasado 2 de septiembre con la EPS Rafael Tobar Poveda, donde se suscribió el Convenio Interadministrativo Número 002 por un valor de 147.310.000 con el fin de desarrollar diferentes actividades en beneficio de la comunidad para prevenir y promover las enfermedades de interés en salud pública en el municipio. Esta oficina está dispuesta a tener sus inquietudes, quejas y reclamas referente a la prestación de servicios de las EPS, la IPN y la Extendedora de Medellín. En las márgenes del Fragua, mi pueblo de San José, nació con gran esperanza, trabajo tesoro.